A ver, ¿qué podría guardar? Como no la voy a ocupar, la voy a dejar Voy a dejar esto, la pólvora, déjame ver si puedo fabricar algo, o espera, tengo del rojo El rojo me permite fabricar, déjame ver, me permite fabricar de estas, ahora tengo 5 excelente De este no tengo, me falta de esto, de esto que es suplementos Hice algo de espacio, liberé de dos espacios, esta cosa me la quiero llevar, tengo del azul, más del amarillo y más de esto, estimulantes No sé si llevarme los estimulantes, fluido, químico No sé qué más, la pólvora me la quiero llevar por si acaso puedo fabricar algo de munición Voy a regresar por esa maria juana y comérmela ¿Existe el cintiaverso? Al parecer sí, al parecer sí existe Ok, la marihuana la tengo Me la voy a comer para recuperar algo de vida Ahí está Recupera muy poquita la chingadera esta Pero bueno, es lo que hay Ok, como les digo, me falta esa chingadera de la... para abrir esta puerta Y no tengo, no tengo esa tarjeta Bueno, parece que es como una tarjeta la que necesitas para entrar, pero no la tengo Ok, 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 ¿cómo le hacemos? Me va a tocar que irme a dar una vueltecita de nuevo por allá para... ¿Qué tal, qué tal, qué tal que esté por ahí? Espera, ¿y esto? Fluido, fluido sexual Espera, arriba, revisé, aquí, revisé, aquí fue donde salí Voy a echar un cristal No creo que haya dejado algo por acá sin... Sin revisar o sí Igual voy a echarme un vistazo por si acaso Está muy oscuro PaxTrami acaba de enviar un bits Hola, buenas gente llenas de estrés y rabia por tratar de ver al pelón pasar el inquilino malvado El inquilino malvado Nada por acá, Pax Qué pedo, papu, bienvenido Un abrazo, mi bro, un abrazo Ando revisando por si encuentro la... La tarjeta por acá porque... Estoy seguro que... O bien la tarjeta está por acá O la otra llave de la culebra Ah, más fuego, excelente O bien, si entro allá adentro donde está la culebra Tal vez ahí está la llave, la tarjeta para entrar a ese lugar Puede que sí Solo voy a intentar... Revisar que no haya nada No dejarme ningún lugar sin explorar Porque es lo que me falta para seguir avanzando Y estoy como trancado ahí porque o bien no tengo la tarjeta O no tengo la llave para entrar a las puertas de cuervo Que de hecho son dos parecen Sí, son dos de cuervo No, perdón, de culebra, son dos de culebra Las de cuervo ya están ¿Algo más aquí que esté dejando? Parece que no ¿Espera qué? Voy a echar un vistazo por acá ¡Ay, carajo! Si ya se rompió ¡Uno, no! Me caí, me caí Aquí ya revisé Voy a echar un vistazo de nuevo Es que no me quiero dejar nada Oh, es que era por acá Hay una escalera pero no es para subir ni nada de eso ¿Acá? Ok, aquí hay algo, aquí hay algo Tengo cuchillo A ver Ah, ok Un bote de... Un bote de medicina Suplemento normal Espera Ya ando lleno de nuevo, carajo Ok Ok, me hizo algo de espacio Ahora me la puedo llevar A ver Ahí está, la tengo Miren, encontré una pinche cajita ¡Oh, carajo! Hay otro ¿Vieron eso? ¿Acá? Aquí no hay nada Hay otro coso secreto por ahí al parecer O solo me lleva hacia abajo Déjame ver O sea Déjame checar No, es el mismo lugar ¡Chingada madre! Es el mismo lugar Pensé que era otra Una habitación secreta Que no había encontrado Es el mismo lugar No, parece que No, no, no Aquí no es Entonces Iré a revisar la otra casa La casa vieja Pero es que en la casa vieja Me anduve todo el pinche lugar ¿Dónde estará esta...? Imagino que la tarjeta está ahí Pero ¿Dónde está la llave de cuervo? Perdón La llave de culebra Es la que me falta Quizás allá adentro ¿Dónde está la...? Espera, ¿qué? Hola linda ¿Cómo estás? Buenas noches No, apenas acabamos de empezar Apenas ahorita Voy a echar un vistazo aquí Apenas ahorita Andamos buscando la pinche llave Para entrar allá Porque está cerrado O bien la llave o la tarjeta Con esas dos cosas Es que estoy trancado A ver acá Mira, aún así había dejado cosas botadas ¿Algo más que puedo hacer? No Carajo ¿Y qué es? Combustible sólido Me puede servir más adelante ¿Con llave o con esta...? A ver Dime que hay algo bueno Dime que hay algo... Oh, sí, sí Es bueno, es bueno Muy bien, excelente Me dieron algo bueno Nada mal Ok, solo nos falta Esa mamada Esa... Ay, carajo ¿Cómo se cierran las puertas solitas aquí? No mames, aquí asustan Soy Lechuga Fría Acaba de enviar un bits Chicos y chicas Señoras y señores Me voy a descansar Porque necesito recuperarme Para mañana Manquear un rato Adiós, caros Adiós a todos Lechuga Fría Un abrazo, papu Nos vemos mañana Descansa Tú tranquilo Ponte bien para mañana Para las privaditas Y un abrazo, mi bro Un abrazo No, la viejita no la he matado todavía ¿Será que la viejita pendeja Es la que tiene la cosa esa? ¿Acaso que la he vuelto a encontrar? No sé dónde están Acaba de enviar un bits En efecto A mí también me hace falta Una mamada Tres ¿Qué? ¿Una qué? Adiós, Lechuguita Cuídate, papu Un abrazo, mi bro Recupérate pronto Para que vuelvas a las manqueadas No, a la viejita No la he encontrado, bro Es que no sé dónde chingados Está como que se me anda Escondiendo la viejita pendeja Por eso me han dado una vuelta A ver si me la encuentro O si encuentro la llave Entonces la cosa está La viejita tiene la llave O la viejita tiene la La tarjeta Una de dos Aquí ya pasé Pinche viejita pendeja No sé dónde está Se me anda escondiendo La desgraciada Ando repasando los lugares Para ver si Le encuentro a ella O encuentro la llave de culebra O encuentro la O encuentro la tarjeta Que no sé qué es Cuál de las No sé en qué orden están Nada por acá Y guión bajo Y guión bajo M guión bajo Jimmy acaba de enviar Un bits En las últimas noticias El caldos no se encuentra La culebra Puede que se le haya caído En algún lugar Esperemos lo encuentre pronto Seguimos contigo El de los packs El de los packs Por acá Soy lechuga fría Acaba de enviar Un bits Besitos en las nalgas A todos No se desvelen Mucho mañana Voy con todo cara Sonriendo Con sudor frío Un abrazo Mi bro Tú descansa Y nos vemos mañana Un abrazo papu Solo ando como Repasando aquí Porque ¿Dónde chingados Está la tarjeta O la pinche Viejita pedorra Esta Ahí hay algo Lee le está Lee le está pasando algo Es lo único que dice Es lo único Adiós papu Descansa Encontré su diente Cintia Eso es verdad Solo para ella no Pinches dientes Todos feos Y los encontré Que aparte Le faltaba un diente A la dentadura O dos Y el Jimmy dice Que la quería Para alguna cochinada No sé para qué Pero estaba interesado En la dentadura De la viejita El agujero Sigue estando acá Pero Pero Como pueden ver Está la pinche cabeza Esta acá ¿Dónde carajos Está la viejita? Viejita loca Aquí atrás No, no se puede Recordemos que la niña También se nos fue de aquí Quiero salir de acá No me gusta estar en este lugar No me gusta No me gusta para nada Está muy oscuro Leito Un abrazo papu Bienvenido Bienvenido a la mancomunidad Ok, salgamos de aquí Aquí no está La casa vieja Tal vez ahí está la viejita Espera Ya me confundí ¿Por dónde? ¿Por dónde venía? Espera ¿Por dónde era la salida? Ok Es por acá Es por acá Espera Aquí hay algo Aquí hay algo No, no hay nada Otro dibujo No, espera Voy de regreso Por aquí no es Es por acá Es por acá Es por acá la salida Ok Aquí había algo Espera No, no, no No hay nada Espera Aquí no me metí a revisar Déjame ver No, no hay nada No hay nada La viejita No sé dónde está Es odontólogo Así A saber para qué cochinada Lo ocupa Los dientes del PAX Era por acá Ok, sí, sí Iré por esta zona Póngase placas Espera Aquí revisé Todo bien Oh, de aquí Me llevé la cosa Aquella ¿Quién quite Y hay algo más? A ver Mantengamos la calma Espera ¿Y si le doy vuelta aquí Y se abre eso de ahí? Oh, la manivela Solo era para agarrarla Y la dejé Carajo La dejé Ve al ático Fui hasta el ático Era aquel coso de abajo ¿Verdad? A mí se me hace Que aquí se puede O no se puede pasar ahí Es que veo Como que está Medio levantado ahí ¿Será que se puede? Pero espera ¿Dónde estoy? Casa vieja Ático Garaje Morgue Sala de disecciones La sala de dise... Ay, chica del amor Que sala de disecciones Bueno, vamos a la sala de disecciones Iré hasta allá Iré hasta allá Esa es en la casa grande Ahora no fui yo el que me quedé sin luz Bueno, sin internet Iré a la otra casa Y si me he hecho una vueltecita Por acá Tal vez haya dejado algo Espera ¿Es en esta la sala de disecciones O es del otro lado? No, la sala de disecciones Era del otro lado Espera, ¿aquí? No, está vacío Espera, espera, espera En el ático Hay algo que te va a gustar Estoy en el comedor Estoy en el comedor En esta Casa vieja Pax Trami acaba de enviar un bits Pues podrías ir al área de proceso Doblaba a la derecha Y te podrás ir directito A la cingada XD Y con respecto al juego Pues no sé, bro Espero te sirva pulgar hacia arriba Jeje, pinche perro Espera, ¿qué es eso? Como que va a empezar a llover En dado caso que Hay un apagón Fue que se fue la luz, banda Quítale a Lucas el ingrediente Ando un poco Algo desorientado La verdad, sí ando algo desorientado Pero no está de mal Pegar una repasada Por si dejé algo Aquí no hay nada La sala de disecciones Era hasta allá Hasta allá, hasta el fondo Espera, por ahí creo que había Otra puerta, ¿no? Pero creo que era de culebra Creo que era de culebra La puerta que estaba En la sala de disecciones Allá abajo Sí, creo que era de culebra Iré, iré hasta allá Es que la casa es enorme Es tremendamente grande Y es fácil confundirse Al menos tengo escopeta Y un par de balazos Ok, ok Voy Espera, espera Déjame recordar Al inicio había una Al inicio Eso fue En esta casa O en qué casa fue Al inicio había algo Recuerdo algo El ático es lo de arriba El sótano es abajo, ¿verdad? Sí, sí ¿Dónde dijiste? Ve En el ático El ático era arriba Pero el ático Ya no me acuerdo Dónde está No me acuerdo Dónde está el ático Espera, espera Estoy muy confundido Yo venía de allá Allá El ático estaba Donde yo empecé El ático estaba Donde yo O no No, ya me confundí Iré, iré abajo Iré abajo ¿Qué es en esta casa? Déjame ver Estoy aquí Salón principal Tengo que ir más abajo Para ir a la sala de secciones Sí, sí Es por acá, es por acá Y es que me están diciendo Me confundí Yo me confundí solito Voy a, voy a dar una vuelta Culpa de los sustos De anoche Soñé que Soñé toda la noche Con mi ex A la verga ¿Era por acá? Creo que era por acá Realmente no recuerdo muy bien No, no, no Espera ¿Dónde era la cosa de abajo? No, no es por acá No es por acá Una cosa es tener pesadillas Y la otra es Pura porquería Se pasa Dele en vaga al inquisidor Guión bajo M Guión bajo Jimmy Acaba de enviar un bits Mencioné a mi ex Y la patrona se enojó Sí No, no me acuerdo Ay carajo Eso es aquí Eso es aquí Un trueno En dado caso Ya lo mencioné En dado caso Que se vaya el directo Fue que se fue la vista No me acuerdo Cómo era Llegar al sótano No me acuerdo Realmente no me acuerdo Carajo Cómo chingados era No, no, no Este es el garaje Sí Este es el Este es el garaje Sí Es el garaje No, no, no No es por acá Carajo Estoy muy confundido ¿Dónde era entonces? Estoy muy confundido No me acuerdo Cómo se bajaba Era en una De las otras puertas ¿Desapareció la otra puerta? ¿O dónde está? Ahorita se te aparece Tu suegro No, no Ya lo maté Ya maté Ya maté Ya maté al viejo Pendejo ese Hay criaturas Del otro lado Eso era Cómo me Cómo carajo Bajaba Bajaba para abajo Bajaba para abajo Es por allá Ok, es por acá Es por acá Ya, ya, ya Lo encontré Ya lo encontré Ok, me la voy a poner En la mano Por cualquier cosa Ay, carajo Qué feo se escucha eso Parece que se van a despegar De las paredes Solo son tres balas Tres balas, bro Solo tres Era por acá Era por acá, ¿no? Sí, sí Era por acá Era por acá Con calma ¡Oh! Carajo Aquí está la viejita Chingada madre Ya la encontré Viejita pendeja ¿Qué chingados Andas haciendo aquí abajo? ¿Qué chingados Carajo Ahí estaba la viejita Ok, ¿por dónde era? Ah, ok Abajo, abajo Sí, ya lo encontré Ok, sí, sí Es por acá Pero espera un momento ¿Qué iba a hacer Antes de entrar ahí? Iba a hacer algo Ya se me olvidó Pinche viejita Desgraciada ¡Carajo! ¡Oh! Chingada madre Y le disparé Le disparé sin querer Porque soca el mouse Soca el mouse Y le disparé A la verga Le disparé sin querer No mames Hijo de la chingada ¿Hay algo ahí adentro? Le pegué un solo escopetazo El diablo Ok Ok Y guión bajo M guión bajo Jimmy acaba de enviar un bits Papu Voy a cenar Estaré viendo el directo Pero no podré escribir Jimmy Buen provecho Papu Buen provecho Cómetela entera Papu Un abrazo Descansa mi bro Descansa Buen provecho Chingada madre Buen provecho Jimmy ¿Qué puedo fabricar Para quitarme eso Encima? El botiquín Me puedo poner ¿No? Me lo voy a poner ¿Eso era qué? Buen provecho Jimmy Ya va Ve a comer Ve a comer Buena reacción ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Ya que andamos? ¿Será que es arriba? Arriba Arriba Había otra puerta Sí, sí Arriba Era por arriba Entonces Sí, era 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 por acá Era por acá Está cenando Milagresa Pandre ¿Cómo estás papu? Un saludito Bienvenido Un abrazo Mi bro Creo que es aquí abajo ¿Ven lo que digo? Llave de culebra Carajo Llave de culebra Ay, no lo sé ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Acá? Ok, ok Estoy aquí abajo Pero No tengo Llave de culebra ¿Dónde chingados Está la llave De culebra Torta ¿Cómo estás? Bienvenido papu Hola dinosaurio Llave de culebra Llave de culebra Llave de culebra Espera ¿Dónde estoy ahorita? Vea, sala de disecciones Dijo, ¿verdad? Estoy enamorada Ah, sala de disecciones Iré a la sala de disecciones Del otro lado Oh Tiene rigor mortis Sus articulaciones Ya están rígidas Ya lo bajaron Los desgraciados A ver Desprende un Edor enfermizo Ya empezó a descomponerse Espera Hay una nota aquí Demuestra que eres un hombre Métela En la garganta del cerdo Oh, carajo A ver No tengo suficiente espacio Yo dije lático Pero venimos a Es que no encontré lático, Cintia No me acuerdo Cómo llegar al lático La verdad no me acuerdo Déjame ver Qué puedo utilizar Para hacer algo de espacio Objetos Voy a tirar esto Voy a tirar algo aquí al suelo Luego lo recojo Para ver si se puede Y mira Hay otra de estas chingaderas acá A ver Voy a tirar el azul O el amarillo El amarillo Carajo Es el amarillo A ver Carajo ¿Por qué presiono el botón Que no es? Ok Lo saqué De hecho le di a eliminar No sé si lo pueda No, no lo puedo volver a recoger Pero esta madre me pide Que le meta la Que le meta la mano A ver Ah, qué asco Se la estoy metiendo Se la estoy metiendo Ay, se la metí toda Qué chingado Ah, no me jodas Miren dónde está la desgraciada Llave de culebra La tengo Esa cosita de ahí Te ayudará a encontrar Las dos tarjetas llave Que te permitirán Entrar en esta fiesta Tienes que ganártelo Insan Bueno Primero iba la llave De culebra Ahora que tenemos La llave de culebra Oh, carajo Ay, ¿por qué se vuelan? Ese desgraciado podía Ay, carajo Solo están Oh, no, no Qué hijo de la Carajo ¿Por qué vuelas? ¿Por qué vuelas? Ay, qué maldita Oh, no Oh Chingada madre Ay, carajo Gasté uno Lo hice sin querer Carajo Gasté una de esas Y aquí viene El pendejo Este Sabemos que no le hace Nada del fuego Tengo cuchillo No la quiero desperdiciar Mejor voy Espera Pero aquí había Otra puerta De culebra Está aquí abajo Sí, sí Aquí abajo Vamos a ver A dónde me lleva Ahí viene el pendejo Ahí viene Ahí viene Vámonos 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 Ábrete rápido ¿Dónde estoy? Ah, ok No me llevaba A ningún lado La pinche puerta Más que hacerme Dar la vuelta Ok, salgamos De este lugar Ay, carajo No, no, no Vámonos 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 Es que, Cintia Hola, Fabián ¿Cómo estás? Cintia No me acuerdo Cómo llegar hasta allá O sea, donde empecé El juego Había un ático Pero no me acuerdo Cómo llegar ¿Era por acá? Ok, sí Por acá, por acá, por acá Arriba hay dos puertas De culebra ¡Oh! Carajo Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay, no mames! Hijo de la chingada Ok, primero abriré la ¿Qué carajos tengo en el ojo Que me está molestando? Ok Me está chingando Esperen Miren esos pendejos Donde vienen No, son dos Yo creo que entro Carajo, me está picando el ojito Entra, 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 entra A ver A ver Ciérrate, ahí está Ah, ok No tengo, no tengo Espera Aquí está la abuelita Ya la encontré No, no, no No tienes que decirme No tienes que decirme Parece un plano de algo Mauricio 19111111111 Se acaba de unir a la mancomunidad Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido My in-house O malín Servicio Puerta de águila Ah, era un manual para encontrarla Ok Ok, ya entendí Un manual para encontrar Bueno, un plano No, no, no Un... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama la otra cosa? Un... Marijuana Acá Ok, creo que regresaré a dejar algunas cositas Chingada madre, me pico un ojo Un mapa exacto Chingada madre Estoy bien pendejo, carajo ¿Y esto? Ok, hay que ponerle como la hora de algo Dice, la misma hora que en el resto de los reloj De los relojes Ir a ver qué hora es Ir de una... De una sola vez a dejar un par de cosas No, pero más o menos ya Déjalo que chande Hay una atrás, hay una atrás Eh, voy a ir a... Allá está el otro Hey, no digas eso Hey, no digas eso A ver, voy a dejar un par de cosas ¿Y está lleno? ¿Qué? ¿Está ll... Carajo, está lleno Métale un tiro a la viejita Espérame, no puedo dejar nada Todo lo estoy Estoy lleno Estoy muy lleno Déjame ver qué puedo hacer con esto que tengo acá Algo que pueda como que usar Nada, no me dejo utilizar nada Las llaves Estas todas ya no las voy a ocupar ahorita de momento No quiero eliminarlas Necesito una mochila nivel 3 Yo creo que ya no he dado más mochilas ¿Qué puedo tirar? Ah, puedo ir modificando Ok, déjenme ver ¿Qué más puedo liberar? ¿Espacio? Libre un poquito de espacio Voy a utilizar Fluido químico Pólvora no tengo Tengo una llave de auto Es que hay muy poco espacio Pistola G17 Ok Voy, voy y te regreso Voy a ponerlo de la hora Y recoger lo demás Aquí está el reloj Son las Las 10 y 15 10 y 15 Oh Mira qué pendejos, carajo Y no tengo balas Ok, voy Voy para allá Voy para allá Voy y te regreso Voy y te regreso 10 y 15 10 y 15 Para no olvidarlo A ver 10 y 15 Ok, ahí está No me jodas Otro pasadizo Ay, hijos de la chingada No se cansan De poner pendejadas ¿Y aquí qué hay? Ok, tenemos otra cosa Por aquí ¿Qué había? Por aquí había algo más Que me podía llevar El plano La Foto de Ah, foto pedorra No me sirve No me puedo llevar La hierba Carajo Me quiero llevar la hierba ¿Me puedo curar? No, no puedo El amarillo Y la cosa Y la hierba Hacen uno de los otros medicamentos Sí Hierba y amarillo Allá tengo amarillo Pero ya no tengo espacio Pero abrí Voy de una O reviso No, a la viejita No le puedo hacer nada Pero aquí hay algo No, no hay nada Aquí, aquí, aquí No paso Ay, chingada madre A ver Aquí sí María Juana Y Una foto Abril 1980 Ya que se une A los marines ¿Algo más? Es el mismo señor De lentes Hay dos de marihuana Aquí Así que Espera, acá hay algo Munición para escopeta Carajo, es que no hay espacio ¿Qué pasa con esta madre? Ya me llené ¿Será que puedo? Tampoco lo puedo agarrar Hay otro botiquín acá Ok, ok ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Hoy soñé contigo papu Hoy ya está en tus sueños No es suficiente Banquear ya en el cote Que también en los sueños Esta la puedo utilizar Esta No, 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 no Algo que pueda combinar Ok, creo que había dejado un espacio Voy a ir allá A traer uno de los amarillos Y agarrar la hierba Me curo Agarro el otro botiquín Y nos vamos Ahí vienen de nuevo Al menos sabemos Que ya podemos pasar por ahí Imagino que allá adentro Es donde está la La Las llavecitas esas No, las tarjetas Vamos a ver Que daba un espacio, ¿no? Buny Chingada madre ¿Qué puedo tirar? Foto de aquí Ah, estas madres No las necesito Las fotos pedorras No las necesito Foto de mía Tampoco la necesito Pero no hay espacio Carajo No quiero botar nada ¿Qué tal que deje algo importante? Algo que luego me pueda servir Chingada madre Tengo este desarmador ¿Qué puedo hacer con el desarmador? ¿Voto el desarmador? Bueno Desatornillador Ay, qué dilema Qué dilema Es que no me quiero deshacer De nada de esto Porque qué tal Que lo ocupe más adelante A ver A ver Qué puedo dejar ¿El rojo para qué era? Manco no dura nada ¿Qué tal si lo buscas después? Es que me quería llevar Me quería llevar Aunque sea el de para curarme El desarmador Me puede ser útil abajo Pero también necesito La medicina para curarme Y aquí hay más marajuana Chingada madre De ahí recogí Cada cosita La marihuana Es que qué tal Que más adelante Sea útil Y no quiero desperdiciar nada Trato de optimizar El espacio Pero es que ya llegó Todo a su máximo Mira Ahí vienen los pendejos Adiós 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 Carajo Mira Qué pendejos Ahora me hicieron más daño Pero qué dejo Qué carajos Puedo dejar No puedo botar Las llaves Ok Me vale madres Así me voy Espero que se pueda regresar Sí se puede regresar Ok Sí se puede Bajaré Voy a bajar Iré a ver Qué puedo Oh Ya no se Carajo Ya no se puede Ya no se puede Ok Toca darle Para adelante Ay carajo No traigo Había Un bote Ahí de medicina La marihuana Con la que pude haber Hecho más medicina Ala Eso lo había visto antes Qué es esto Tarjeta roja Ok Aquí está la tarjeta Tarjeta roja Tenemos una Nos falta una Pero Carajo Estoy lleno Que dejo Que dejo ¿Dónde estoy? Sigo estando abajo Esta cosa La había visto antes Voy a ver acá Munición de pistola Carajo Y arriba Dejé la munición De escopeta Chingada madre ¿Y ahora cómo? Está lleno Está muy lleno ¿Cómo me llevo la tarjeta? O bien dejo el desarmador Carajo Ok El desarmador Voy a deshacerme El desarmador Y luego vengo Por esa tarjeta Este lugar Ya lo reconocí ¿Qué carajo fue eso? Ok Voy rapidito Voy rapidito Ya sé dónde puedo Usar el desarmador Allá arriba Hay una caja Que puedo abrir Ya sé dónde está Me deshago El desarmador Agarro la cosa amarilla ¿Era por acá? Carajo Aquí vienen Ok 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok A la chingada Todo Me saldré Voy a deshacer A ver A ver No hay de otra Bro No hay de otra Tengo que deshacerme De algo Me voy a deshacer De esta madre Lo descarté Agarro el amarillo No, no, no La foto La foto La foto Paso la foto No me deja ¡Ay carajo! Y no me deja botar la foto No me deja Me voy a comer estas cosas Esta de aquí El video me deja botarlo Esto me deja usarlo Pero no botarlo Oh, no, no Espera, espera, espera Yo lo voto desde el otro lado No desde acá Vamos a ver La cinta también la puedo mandar A la chingada A ver Sí, la puedo botar ¡Ay! No, no me deja botar La chingada madre A ver Cinta pendeja Carajo No la puedo botar Eh La foto Tal vez la foto Me deje botarla A ver Sí, me deja botarla Descarto la foto A ver Otra foto No quiero fotos ¿Para qué chingado foto? Ya la vi A ver Afuera foto Es para cubrir A la lupita Descontré Algo interesante Aquí ¿Dónde es eso? Un baño Ah, ok Ya, ya vi Que es un baño Tal vez Creo que fue allá arriba A ver ¿Algo más? La llave del carro La pistola rota La pistola rota Ni lo ocupo, ¿verdad? La pistola rota Las psicomamadas Estas me las voy a llevar Para comérmelas Las iré Las iré gastando Ok, el fluido químico Con el amarillo ¿Cuántos fluidos tengo? El fluido Lo voy a ocupar Para, para Ya van a ver Voy por la marihuana Que estaba por acá La fusiono Me echo el medicamento Carajo No me deja agarrarlo Ay, carajo Está lleno Ah, puedo dejar algo más Si tengo espacio Espera Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tengo espacio Por ejemplo Puedo mover Este rojo Fluido químico fuerte Puedes combinar Con otros objetos Para incrementar Su efecto Es más potente Que el fluido normal De cuervo De culebra De escorpión Ahí está Vamos a ver Creo que ahora sí Creo que ahora sí No, los trenos Son aquí No, estos son En el juego Pero aquí también Está tronando Pero poquito Es que empezó A llevar un poquitín Ok, tenemos Un potesito de medicina Y de paso Me la pongo A ver, a ver Excelente Ya tenemos la medicina Aquí había Otro fluido amarillo Agarro ese La marihuana Que está ahí arriba La combino Y tengo otro bote De medicina Así que libero Más espacio Vamos a ver Tenía otro fluido Por acá Oh no Solo era ese Entonces Estas cosas Me las voy a llevar A ver ¿Qué puedo hacer Con esto? Ok Me comí una Esta madre Lo que hacen Es ayudarte Como a buscar pistitas A ver Hay cosas escondidas Te dice Aquí hay algo ¿Ven esto? Pólvora Eso es lo que hace Esta madre Cosas ocultas Miren esto Cartucho de escopeta Excelente ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cositas ocultas Eso es lo que hacen Las cositas ocultas Miren esto Aquí hay otra Chingadera ¿Ven? Eso es lo que hace Esta madre Aquí hay algo más Más fluido Fluido sexual Ahora sí Vamos con todo ¿Dónde metí la mano? Es verdad Ya había otro Puedo ir por ese fluido Ya veo que le gusta Mucho el fluido sexual ¿Y esto? ¡Moneda! ¡Moneda! ¡Me sirve la moneda! ¿Y esto? Agente separador Me puede servir El agente separador Para separar algo ¿Cuánto espacio hay? Voy a guardar El amarillo Voy a guardar El coso rojo Voy a guardarlo Para llevarme esa moneda Y sacar aquella pistola ¿Recuerdan la pistola? Me la puedo sacar ¿Cuánto espacio? ¿Qué? Ya no hay espacio ¡Carajo! Ya no hay espacio Me como otra de estas Tengo la Este Tengo polvo ¿Qué puedo hacer con la pólvora ahorita? ¿Puedo hacer algo con la pólvora? Perdón Era ahí Es aquí Ah Era con el rojo Pólvora Y esto Hacen del rojo Esta es Munición de pistola Munición de pistola Munición mejorada De pistola Por 10 Este no debía hacer eso Combustible sólido Combustible sólido Y cosa amarilla ¿Cuánto espacio hay? Hay uno Para la moneda Voy por esa moneda Voy por la moneda Y regreso Iré por ese fluido amarillo También No lo vamos a dejar Voy por la moneda Voy y meto la moneda Que es la última Que me faltaba Y estamos listos Son muy buenos Los cositos Que te ayudan A encontrar cositas Me gustó Vamos a ver Una más Y listo Tenemos una pistola No tiene suficiente espacio ¿Cómo que no hay? ¿Y este espacio aquí? ¿Es de adorno? ¿Qué pedo? Tengo un espacio ¿Cómo puedo optimizar ese espacio? Me puedo llevar aquí a María Juana Y la María Y tener otro botiquín Me como una más de esta De esta no tengo munición ¿Qué escopeta? Bueno y la munición Que había encontrado De qué era Ah, esto Espera Fluido rojo Puedo combinarlo con Combustible sólido Y el rojo Creo que tengo Combustible sólido aquí Fluido fuerte Fluido químico fuerte Creo que tenía Algo sólido Aquí no Manivela Brazo Munición para la La del arma Pistola rota ¿Creen que la pistola rota? Voto la pistola rota Yo creo que sería bueno Votar la pistola rota Llave del auto Licencia ¿La licencia puedo votar A la chingada? ¿La licencia de mía? A ver Dime que puedo votarla Sí, puedo A la chingada Ya no la necesito ¿Verdad? ¿Digo yo? Correo de mía Tampoco lo necesito A ver Dime que puedo votarlo Listo Tengo varios espacios Esta es la otra llave Esta es la llave ¿Cuál es esta llave? ¿Qué llave es esta? Es la de la culebra Esta voy a guardarla El cosito este Me lo quedo Munición Munición de escopeta Me lo quedo Me llevo el fluido rojo Que lo voy a ocupar con ¿Para qué era el fluido rojo? Si combinar el fluido rojo Con pólvora Ah, es que no tengo del fuerte Entonces lo dejo Oh, déjame ver Porque puedo combinarlo No, de momento no hay nada A ver si ya me puedo llevar La pistola No tiene suficiente espacio Allá hay un slot vacío Y no me No me deja Lo voy a dejar entonces Este Munición de pistola No llevo pistola La voy a dejar Ahora sí La tengo Vamos a ver Pistola La voy a poner Donde va el cuchillo Y dejo el cuchillo Dejamos el cuchillo Tenemos dos espacios El fluido azul No sé para qué es No sé si llevármelo ¿Cómo? Espera ¿Quién se está yendo? Me gustan las cosas sólidas Aquí hay una Este de acá Creo que No, este era el azul Fluido Fluido separador Un poco de fluido Separador también Iré por la pinche Tarjeta La munición de escopeta También no quiero dejarla Oye ¿Por qué estoy golpeado? ¿Por qué estoy golpeado? Si Qué raro, ¿no? ¿Quién me lastimó? ¿Algo más por acá? Oh, qué raro Oh, sí, sí No, no hay nada ¿En esta? No Creo que aquí iba Aquí está La tengo Si combino dos de marihuana No, dos de marihuana No se pueden combinar Oye, el azul No sé para qué chingados es Suplementos Suplementos y amarillo Combustible sólido Suplemento y rojo Crean esto ¿Qué es lo azul? ¿Lo azul qué era? No tengo de lo azul Ah, puedo combinarlo Con cualquiera de estos ¿Qué tal? Con este Creo del rojo Ah, muy bien Tengo dos botiquines Más espacio Excelente Voy por esa tarjeta Aquí no hay nada Que me pueda llevar La munición de escopeta Creo que la recogí, ¿no? Seis balas Recargamos La mantenemos lista Ah, el azul Es para el lanzagranadas Muy bien Es todo, es todo, es todo Volveré a ponerla ahora Muy bien Pobre viejita Ya, ya está en las últimas Voy por esa cosa Y me largo Lo bueno que ahora Tenemos espacio Nos hace falta una Y Supuestamente está en el ático Pero Yo no me acuerdo Cómo llegar al ático Tenemos una Tenemos una de las tarjetas Munición de pistola Munición de pistola No hay espacio Munición de pistola Pistola, pistola, pistola Esa es la número dos No, número uno ¿Una bala? ¿Una bala nada más? Está vacío ¿Qué pedo papu? Procede a acariciarle Una nalga Una nalga No se abre Oh, no, no, no ¡Tah! ¡Chingada madre! Ok, larguémonos Tenemos una de las tarjetas Espera ¿Cuarto de disecciones? ¡Oh! Son dos No quiero gastarla No quiero gastarla Que me siga Que me siga La gasté Por impulso Se tiene que desintegrar, ¿no? ¿Por qué no se desintegra? ¡Un hijo de la chingada! Se suponía que se tenía que desintegrar Y no se desintegró ¿Podemos dejar algo? Creo que queda un espacio Por acá No, ya no hay Ya no hay espacio Munición de pistola Ni siquiera hay espacio Para eso Espera, mapa Sala de control Sala principal Ah, ok Yo sigo estando arriba Bajaré Voy a bajar Se escuchan las cosas babosas Es que la sala de discepción Es la otra Creo que era lo que se prefería Oh Tranquilo, tranquilo Tranquilo, maldito No, esto aquí ya está A ver Crematorio Sala de discepciones No, no, no Ahí ya fui Ya fui a la sala de discepciones A ver No, no, no Otro de estos No quería gastarlo No quería gastarlo Mejor que salga de acá Entre más tiempo pase aquí No voy a gastar la munición ¿Qué? ¿Qué chingados? Cerrados tres aplicaciones Apagando el equipo No, 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 no Cancelar ¿Por qué carajos Iba a apagar la computadora? Espera, ¿no se cortó el OBS? ¿Se cortó el directo? No ¿Se cortó el directo? Voy a ¿Se cortó el directo? ¿No se ha cortado? Espera ¿Pero por qué? Déjenme un momento ¿Por qué carajos Iba a apagar? ¿Se iba a apagar solita? ¿Por qué? ¿Qué chingados pasó? Ay, hasta gasté una bala No sé qué pasó No sé qué pasó No se apagó, ¿verdad? Bueno, estamos en vivo todavía No sé qué chingados pasó ahí ¿Por qué se iba a apagar la pinche computadora? No tengo idea Qué raro No, no sé qué pasó ahora Realmente no tengo idea No te paniques Aquí seguimos Es que no sé qué chingados pasó ¿Me metemos una? Ah, la azul Ah, le metí la roja Le voy a meter la azul ¿Ahora qué? Espera, tenía Arriba ¿Recuerdan que arriba hay otra cuerda? Otra cuerda Otra Otra cosa de Voy a ir, voy a ir No sé si se acuerdan Arriba hay una Una de culebra Hay una puerta de culebra Pero no entiendo por qué Me anda quitando vida esta madre Ok, está por acá Está por acá Ahí está Tal vez aquí está la otra Otro cuarto Cubiertos Eso no me sirve Está roto Voy a cerrar por las Por las dudas Me voy a comer una Una de estas Para que me diga Dónde están todas las Cosas interesantes Ok Suplemento Munición de pistola Un balón simple Normal Un trofeo Me premio Concurso de jóvenes Ingenieros Ingenieros Cosas de jóvenes Ingenieros Aquí Campeones en robótica Aficionados Concurso Concurso de jóvenes Ingenieros Tres trofeos Coso de coso Fui con mi mamá Al hospital de la ciudad Me tomaron una foto De la cabeza Con una máquina rara Después mamá Me trajo Un rompecabezas De 259 piezas De la juguetería El idiota De Oliver Sigue Metiéndose conmigo Está muy loco Me dice Le metí a Oliver Le dije que Le dije que viniera A mi fiesta De cumpleaños Y después Lo encerré En el ático Lo encerré En el ático Desde afuera Con el control Remoto No hacía más Que editar Déjame salir Lucas Cambié la configuración Del control Remoto Para que el idiota De Zoe Para que la idiota De Zoe No pueda abrir El ático Lo fusioné Con uno De mis trofeos De concurso De inventos De inventos Concurso de inventores Ahora nunca Lo encontrará Ok Ático Aquí está el ático Oliver ya dejó De gritar Pero a veces Escucho Golpes arriba Huele muy mal Y gotea Una especie De jugo Extraño Del techo Guácala En fin Como tenía Tenía tiempo Cambié el control De trofeos Otra vez Ahora brilla Incluso de noche Ok Ok El trofeo Ahora brilla Incluso de noche Ok No entendí nada Buscamos un pinche trofeo Pero no sé dónde está Ok Aquí hay otro No, no, no Aquí no ¿Acá? ¡Oh! Lo encontré, lo encontré Qué rápido Lo encontré Chingada madre Ahora brilla Incluso de noche Ya entiendo Era la lámpara